¡Suscríbete al canal! Tengo pendientes a hacer más, tengo alguno más por ahí, otro lo voy desarmando para poder utilizar la cuchara porque tiene mucho trabajo. Pero bueno, simplemente quería mostrarles esta pequeña colección de vídeos realizados a base de juegos o rompecabezas con el material base, que son cucharas. Muchas gracias y hasta los próximos juegos que realice.